Bueno, Endeavor, mi nombre es Pablo Elenter, muchas gracias por estar acá y escucharme. Endeavor me pidió que les cuente un poquito de qué va al mundo esta impresión 3D. Sí, ahora subo, ahora subo. Y mi intención, la verdad yo les voy a contar un poquito, como me pidió Endeavor, de qué novedades tenemos, a dónde va la impresión 3D. Como siempre, el que está inmerso en esta industria, en cualquier industria, ve poco. Así que no somos los más indicados para prever lo que va a pasar. Pero mi intención después de esta charla es que todos aquellos que tengan alguna idea, alguna gana de emprender con algo, miren este mundo de la impresión 3D, que está espectacular, está a punto caramelo para entrarle. Y que lo estudien, a ver si quieren hacer algo en esta industria que está creciendo a un ritmo bestial. Bueno, antes de empezar quería ver, levanten la mano los que ya alguna vez vieron en vivo una impresora 3D. Bueno, más o menos 20%. Y aquellos que tocaron alguna vez una pieza impresa en 3D, menos todavía. Bueno, yo acá tengo algunas, que después pueden venir a verlas o tocarlas. Hay diferentes piezas, hay hombrecitos de escáner 3D de caras humanas. Hay piezas hechas con impresoras muy baratas y piezas hechas con impresoras más industriales y costosas. Bueno, este primer slide lo que muestra son la gran variedad del mundo de impresoras 3D. A ver cómo es esto. Estas son las del jovista o las de hogar, que tienen el tamaño de un microondas, hasta las industriales, que son todo este tipo, que son máquinas como esta plataforma entera. Y estamos hablando de precios de mil dólares o menos a un millón de dólares. El abanico es enorme. Bueno, acá no me aguanté. Yo siempre con mis socios quisimos ser industriales y eso lo conseguimos. Pusimos una fábrica de piezas impresas en 3D. Bueno, y acá ven nuestra fábrica y gente terminando lo que es toda la consola y un tablero automotriz de un modelo nuevo de coche. Bueno, la tecnología avanzó muchísimo en estos años y pasó de ser algo industrial para imprimir piezas, prototipos para desarrollo de producto, a imprimir cases para teléfonos celulares, pulseras, lámparas con diseños únicos. Llegó a un nivel de complejidad que puede resolver detalles. Las separaciones entre estos agujeros, como acá dice, son menos de dos décimas de milímetro. O sea, un milímetro lo cortamos en cinco. Bueno, eso es lo que permite resolver las impresoras 3D hoy en día. Hace colores con fidelidad fotográfica. Y ahora van a ver en varios de los videos que siguen cómo la impresión 3D se mete en todas las grietas que encuentra para desplazar a procesos industriales establecidos. Y eso es lo que claramente se ve que va a pasar. La impresión 3D va a ir ganando terreno en procesos industriales. Hoy es insignificante la participación que tiene la impresión 3D en procesos industriales. Pero está creciendo muy rápido. Acá ven, por ejemplo, esto es una parte del sistema de inyección de las turbinas de avión que General Electric está fabricando con impresoras 3D hoy ya. Y acá van a entender muy bien una de las grandes ventajas de las impresiones 3D. Boeing tiene ya más de 100.000 piezas impresas en 3D volando en más de 10 tipos de aviones diferentes. Y acá se ve un ejemplo muy claro de dónde gana de lejos una impresora 3D. Para hacer esta pieza, como vimos en el proceso anterior, había que fabricar todas estas. que terminan siendo 15 piezas, 5 unidades de control de stock, 3 moldes de inyección, 10 chequeos mientras se ensambla. Y con una impresora 3D la pieza se fabrica de una sola vez. Y sale montada, por supuesto. Bueno, y ahora quería mostrarles algunas aplicaciones no tan conocidas, donde, como decía, la impresión 3D está entrando y abriéndose camino. Algunas a nivel en desarrollo todavía y otras ya establecidas. A ver esto. ¿Le puedes dar al play ahí? Cementitious materials, initially concrete, is deposited through a nozzle. And the building is built layer by layer. In the process, a lot of things can be done, including automatic reinforcement, automatic plumbing, automatic electrical network installation. And once the basic structure is done, there could be other automated processes that would do auxiliary operations, such as finished work, tiling, and even painting using ancient printers, the kind that print the billboards. So, in the end, the whole building can be ready in an unprecedented time. We anticipate that an average house, like 2,500 square foot house, can be built in about 20 hours. Custom design. Bueno, acá vemos una impresora 3D construyendo paredes. Lo que decía el académico este en la animación era que ellos estiman que una casa hecha a medida, diferente de todas las demás, única, se va a poder hacer en 20 horas. Una casa de 200 metros. Bueno, esto es algo que nos llena de orgullo poder haber colaborado. Dale al play, por favor. Y van a ver lo que es esto. Impresoras 3D en una escuela en Uruguay, en el Cerro. Secundaria, se presentaron 100 proyectos, 50 fueron aprobados, estamos entregando las primeras 30 y a los otros centros educativos que tienen proyecto aprobado, también le vamos a entregar las otras impresoras 3D. Realizar autopartes, prototipar modelos a escala relacionados a la ciencia o piezas de robótica son algunos de los proyectos. El Liceo 11 del Cerro, lugar en el que se entregaron las primeras impresoras 3D, trabajará en una maqueta con todas las obras arquitectónicas del Cerro. Con la impresora se podrá trabajar en proyectos de todo tipo y relacionados a todas las materias. Va tirando material por capas y va subiendo hacia arriba y cada capa va teniendo, o sea, va siendo el objeto sólido, quiere decir que permite hacer huecos, que permite usar diferentes colores. Hoy por hoy, en el mundo, las impresoras 3D se utilizan para las más diversas tareas, incluso para el mundo de la medicina. El precio de una ronda entre los 1.200 y 3.000 dólares. Todos los estudiantes de hoy van a vivir con impresoras 3D en el futuro, entonces lo que más aprendan a usar, lo que más aprendan a diseñar, y más aprendan a pensar, les abre la cabeza de una manera muy, pero muy importante. Yo creo... La verdad, sí, la gente de Play se evalve unos fenómenos, una visión, y esto pone Uruguay dentro de los países, así, primera liga, que va a colocar en cada liceo del país público una impresora 3D. Dale al Play. Otras de las aplicaciones que decimos que no se conocían hace años y que la impresión 3D se abre camino en el marketing. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué hacía Coca-Cola acá? Algunos que salían sorteados los llevaba a un lugar donde se vio ahí que lo escaneaban en tres dimensiones al cuerpo y con una aplicación de celular uno elegía accesorios y después se imprimía en 3D en colores. Ahora vamos a ver... Dale al Play acá. A este seguro lo conocen. Bueno, ¿qué dice acá Obama? La forma de que la forma que la forma de traer y conseguir nuevos trabajos y que vuelvan la mano de obra a Estados Unidos parte de eso lo piensa lograr con la tecnología de impresión 3D. Esto fue en el discurso el año pasado a la Nación. O sea, que es un tema... Solo estoy dando esto como para que vean que es un tema que realmente si ahora no se ve pero se viene con una fuerza tremenda. A ver... Dale Play. Align Technologies played a key role in the evolution of digital dentistry and orthodontics. In the early days we were viewed as a technology disruptor that has given away to the view of Align Technologies as a leader in orthodontics and an emerging leader in digital dentistry. Tens of thousands of aligners a day with high quality, high consistency, and no opportunity for error. All the manufacturing process and tools that go behind the scenes to make that happen I consider to be a crown jewel for Invisalign. We are probably the world's best at mass customization. It's a highly complex integration of data throughout the world that has to be linked and moves seamlessly amongst all of our constituents and facilities. It starts at the doctor's office with a physical impression or a digital scan to create a 3D model. Then that data is transferred to our dental technicians who use proprietary software to create a digital treatment plan. The proposed plan is sent back to the doctor for review and approval. The approved data then moves to our automated plant where each individual aligner is custom fabricated. up to 80.000 aligners are made tracked and shipped each There it is. There it is. Well, another case more where the 3D is open and in this case in the area of health area dental you find a grieta which is which is able to create orthodontics without alambres without brackets. How do you do it? Imprime unos aligners that you call transparentes that you use and you can take and put it and a treatment has 15 of these aligners between 10 and 20 and they imprimen for each patient each aligner is different and that will lead to your position. How many imprimen per day? llegan a imprimir 80.000 distintos cada uno es diferente 80.000 aligners diferentes para pacientes en todo el mundo esto solo solo se puede hacer con impresión 3D bueno dale al play por favor acá es el primer canal de la industria del 3D printing es un canal de internet este que tiene last year Nike got ahead of the rest of the footwear world as the first company to release a shoe with 3D printed components the production of the vapor laser talon did not simply use 3D printing for prototyping purposes but incorporated a 3D printed plate into the final product cleat for the four-year dash for athletes to run their fastest the stance that you put them in starts to take effect before you've ever even moved up the starting line when our team focused end on the and that was a big aha moment how that translates into product is to improve the geometry of the cleat and the plate of the shoe and that's where 3D printing comes in using traditional prototyping methods it might have taken us years to translate these learnings onto an actual cleat for the field but with 3D printing it could just be a matter of hours bueno acá decía que lo que lo hubiese llevado años lo hacen en horas imprimen suelas de tenis de championes para que atletas de elite o equipos enteros de fútbol americano las utilicen vamos rápido bueno algunas cosas que salieron en la prensa no sé Amazon se rinde la impresión 3D la pregunta no es si en cada casa va a haber una impresora 3D sino en qué habitación la pongo implantan pacientes huesos impresos en 3D Honda te da los diseños de sus autos para que los Google se junta con una de las mayores empresas del sector 3D System para imprimir teléfonos celulares a través de Motorola en un proyecto de llama ARPA para que cada uno se customice su teléfono en forma modular se va a poder imprimir dicen que sale en enero de 2015 crowdfunding kickstarter una empresa con una idea desarrolló una impresora 3D buena quiere juntar 100.000 dólares y junta 3 millones de dólares bueno todo esto muestra que todo esto les quise mostrar que el sector está caliente está creciendo muy rápido y acá no sé si llegan a ver les quería mostrar esto que es en la bolsa las empresas tienen un número el ratio precio ganancia cuánto vale la presa en relación a lo que ganan entonces si uno compra una acción de esa empresa cuántos años le va a demorar que los beneficios paguen lo que pagó por la acción bueno es un parámetro que muestra por ejemplo para IT&T la telefónica americana 10 veces 10 años para IBM 12 para Apple bueno ya ya está un poco mejor 15 para Google 28 las compañías de impresión 3D qué número tienen ahí 3D System 115 Stratacy las dos más grandes del mundo 240 esto es claro la gente está precificando que esto está explotando que esto va a crecer acá una frase interesante acá muestran todas las aplicaciones de impresión 3D cómo se van a desarrollar en el tiempo según las expectativas y dicen en el 2025 la mayor parte del mercado de impresión 3D va a estar hecho por aplicaciones que hoy en día no están todavía en el mercado o sea en 10 años la mayor parte son cosas que todavía no se inventaron bueno y este es el último el último videíto ¿quién conoce a Bri Petis? para, para, para ¿nadie? ¿lo conoces? ¿qué? fundador de Maker ¿en qué año empezó? exacto 2009 Bri Petis era un era uno de nosotros uno de cualquiera de los que puede estar acá sentado que le gustaba la electrónica le gustaba hacer cosas con la mano y también como comentaste tenía amigos y bueno se lanzaron y que lo único que tenían era una cortadora para cortar madera y poder hacer las cajas donde iban a armar las impresoras 3D bueno acá lo vamos a escuchar en un discurso del 2010 en una presentación de él del 2010 que lo se ve se lo ve muy contento pero ni se imaginaba lo que le venía por delante por favor 3 guys a dream and a laser cutter we've grown from that to a company that you know we've shipped more than 2,000 machines into the world at MakerBot our mission is to democratize manufacturing I'm Bri Petis CEO MakerBot Industries here at MakerBot Industries we make a 3D printer it comes as a kit you put it together and then it's a machine that can make you almost any point where you get together and you realize okay this can happen and you have a vision of the future and you commit to it having another person or in this case having Zach and Adam involved made it a lot easier because there were three of us and we knew with the three of us we each have our own superpowers combined we just felt unstoppable I think that's probably the hardest part for any person who's thinking about starting a business is actually deciding to do it and committing and once we committed to doing it it was just one step after another you know we need a business license okay we need a checking account and then from there we're like eventually we're like okay we need employees and that kind of thing so bueno esto es un es una persona que le gustaba hacer cosas con la mano no es un Max Zuckerberg o la gente de Whatsapp que hicieron algo super escalable estos hicieron esto contó ahí que lo más difícil fue decidirse hacerlo y después una cosa lo llevó a la otra nada más este contó que ahí estaba muy contento porque había vendido 2.000 impresoras ya ya era en el año 2010 hace muy poquito él había empezado en el 2009 2.000 impresoras valen entre 1.000 y 2.000 dólares en el 2010 vendió 3.000 él vendió 2.000 en el 2011 vendió 5.000 12 vendió 15.000 13 vendió 45.000 y lo que también vendió fue la empresa en 600 millones de dólares ese año después de haberla empezado solo 4 años antes en un taller y con muy poco bueno de vuelta esta es una industria que está explotando le llevó 20 años facturar 1.000 millones de dólares le llevó 5 años pasar de 1.000 a 2.000 los últimos 5 le va a llevar 2 o 3 ahora está en 3.000 millones toda la industria o sea es una industria muy chica pero por todas las medidas y todo lo que dice la gente que entiende esto solo se llegó a tocar entre el 1 y el 7% de lo que puede alcanzar esta industria entonces esto puede ser 50 o 100 veces más grande de lo que es hoy es un si llega a ser el 2% de la fabricación de todo lo que fabricamos son 200.000 millones de dólares o sea hay espacio para todos así que los que quieran y tengan ganas si se lanzan en esta industria hay potencial de crecimiento bueno era esto lo que quería acá ya me echan así que si alguno después quiere comentar o preguntar algo yo me quedo por acá bueno muchas gracias aplausos